No, en otros parques no. Sí, antes allá había mata de mango. No sé si ahorita habrá. Había bastante mata de mango ahí. Todo eso, antes de ingresar a lo que es el mueble fortín. Esto de aquí era... ¿Qué cosa? Aquí algunas personas pescaban. Pescan todavía, no es que pescaban. Pero no tenía tantos montes. Ve que ha crecido pues. Esta era una laguna natural. Aquí se encontraban hasta tortugas. Se encontraban aquí. Claro. Y con aquí lanzamos unos piedras. Y rebotaban como en un video. Y hasta incluso producen los griles. Yo nunca les tomo el video. Mira, ve que ahí están los peces. Sí, sí. Sí, sí. ¿Viste? Sí, sí. Aquí se le llama vieja. Este es un pececito. ¿Que podemos bajar? ¿Y por qué no? No, no. Sí. Lo que no te vas a poder meter, eso sí. Habrá cocodrilos acá. No hay cocodrilos. Lo que hay máximo es pescado. ¿Esto fue el pescadito? Claro. Unos mil pescados ahí ya. Ajá. Las viejitas, que se lo dice. Hay camarón también aquí. Camarón de agua dulce. Aquí no lo vas a ver, pero si hay camarón de agua dulce. ¿Ese tipo que no ve un pescadito? Sí. Allá también. ¿Dónde? Ah, ya lo vi. Está camuflado. Sí. Muy bien.